Y con el objetivo de fortalecer su formación académica, el director de Conantioquia, Alejandro González, presentó su renuncia luego de haber trabajado seis años en esta entidad. González destacó que durante su gestión lograron avanzar en el saneamiento con las plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores y pozos sépticos para la protección del recurso hídrico. Así mismo, aumentar el número de áreas protegidas. Hasta el 11 de enero, Alejandro González prestará sus servicios como el director de Conantioquia. La decisión está fundamentada en poder culminar mis estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. El proceso de doctorado normalmente dura cuatro años. Yo ya estoy entrando en mi cuarto año y por eso es muy importante poderme concentrar y poder viajar constantemente a la ciudad de Barcelona. Y por eso creo que lo más responsable con nuestra entidad es que yo pueda dar un paso al costado, terminar este proceso en el que he estado seis años y medio al frente de esta institución.